Muy buenas y bienvenidos un día más a este de mi canal, soy Tres Ejes y estamos de vuelta en Welcome to Pardis. A ver, he de comentaros cositas. Me estoy dando cuenta que el juego me está dando algún que otro problemilla. ¿A qué me refiero? El tema es que tarda mogollón en... Mira, me lo voy a sacar. Aquí, me he dado cuenta que, por ejemplo, a la hora de cargarse las texturas, el cargarse ciertas cosas, a ver si ahora sucede. Pero es que me da muy mal rollo, tío. No sé si será problema del ordenador que no es potente. No sé si será problema del juego que, al ser nuevo, nuevo, aún está terminado del todo. No lo sé, o sea, de verdad, no lo sé. Espero que en el momento que digamos, oye, vamos a hacer un PC nuevo o tal, no sé qué, se pueda solucionar. Yo, sinceramente, tengo fe en ello, tengo fe. Gente, levantemos las manos al señor de que tengamos fe en ello. Y sí, el señor me refiero conmigo, porque soy un señor. Soy un señor mayor. Vale, teníamos, si no recuerdo mal, teníamos por aquí una de las antenas, pero claro, es de noche. No me hace ni puta gracia que sea tan de noche, tío. Estoy viendo la luna. La luna se está moviendo, ¿no? Se está moviendo, tío. Cómo mola ese efecto de la luna moverse. Pero tiene que dar la vuelta entera. Ah, claro. Ah, no, sí, 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 lo estáis viendo. Oye, se está moviendo, ¿no? La forma más fácil de ver si se mueve algo es poner como referencia a, mira, la puntica. La puntica. Ahí. Bueno, así dejamos a Baikarlitos recoger. Sí que se está moviendo muy lentamente, porque la puntita le habíamos dejado prácticamente en el este. Y ahora nos llueve, venga. Oye, Carlico. Sí, sí, que se mueve. Carlicos, podías lutear un poquito. Nada. Joder, ¿cómo era la linterna? Vale, vamos a acercarnos a estos que nos ayudan un poquito. Ese es mi Baikarlik 2. Carlitos, yo estoy bien, tío. No te preocupes. Fíjate, yo me curo. No hay una manera de poder interactuar con ellos. Si bebemos, no me da cagalera, que no. Vale, de los que hay aquí hay algo de luteo. Mira, aquí hay luteo. Aquí hay luteo. Aquí hay luteo. Quieto, parado. Eso es, protegeamos a los top bots de la zona. Eh, tiene un casco. Vale, se está haciendo de día. ¿Se ha hecho de día? Se ha hecho de día. Buah, que esquive más guapo, eh. Tema de los controles, aún se tiene que perfilar un poquito el juego. Un poquito, eh. Vale, recargamos todas las armas. Y, eh, eh, eh. La cuestión es... ¿Cómo me quitaba? Vale, era así. Buah, verás cuando llegue Semana Santa y me desconecte de los juegos. Lo voy a pasar muy mal, eh. Podríamos hacer la técnica de empujas-disparas. Sí. Podríamos probar esa técnica, eh. Acaba de enterar alguien en casa. Acaba de enterar alguien en casa. Vale, pues vamos a continuar porque quiero, quiero... Ya poder, por fin, craftear nuestra pequeña base. Quieto, parado. A ver. Empujo, disparo. Empujo. Disparo. Giro. Disparo. 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 Empujo. Bueno, pero ahí ya remato. Tenía algo en la cabeza. ¿Veis? Aquí había. ¿Qué cabrones? Me han tumbado. Pero como solo lanzan piedras. Joder, perra. Vale. Esquiva, esquiva. Disparo. Joder, qué susto. No te metas. Esto es lo que me acaba de escribir mi pareja. No te metas. Eh, 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 eh. Me mata. Buah, y recoge chatarra, chaval. Pero entonces, teóricamente, nos hacen falta dos más. Vale. No te metas. Ah, no temas. Joder, yo y mi dislexia, gente. De no temas a no te metas, hay un trecho, eh. De más a no te metas, hay un trecho. Vale. De piedra. Salvia. Sí. No, hoja. No sé si podremos craftear. Madura de bosque de piedra. Podríamos craftear todo esto. Vale. Por si acaso, a ver. Esto es pecho. Inventario. Tenemos. Tenemos. Oye. ¿Dónde está? Ah, que te lo equipa directamente. Sí, qué heavy, colega. Vale. Pierna derecha. Pierna izquierda. Casco. Me hace falta en hojas. A ver, qué guapo voy. Eh. Fuera coña, está guay, eh. Fuera coña, está muy guay. Luego. Inventario aún no tengo habilidades. Ah, pa. Lo único es que no sé si es por aquí. Es por aquí. ¿Qué es esto? Mega hop roto. Bueno, son cosas de luteo. Sí, lo stuneas. Tiene pinta. O sea, la técnica que he comentado tiene pinta de que pueda funcionar. O sea, le pegas el empujón y le disparas. Tiene pinta de que sí, eh. Vale, trompeteros. Vale, by carlitos. Tú puedes. Vale. Vale, si no rompo la antena, vamos mal, eh. La cuestión, el kit de la cuestión es romper la antena. Ahora, ya. Una vez he hecho esto, es reventarles el hocico a todos los zombies. Perfecto. Lutea, lutea, lutea. Tú llévatelo todo, vamos. O al perro salnoso, tú. Perfecto. Bien, trompetitas. Recárgame. Obtengamos chatarra de ciento... ¿Puedo ordenar? No. Eso es. Ahora sí, joder. Es que al no tener... Al no haberlo tenido ordenado... Uf. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me lo puedo equipar? ¡Ah, claro! ¡Claro, claro, claro! Es que tengo... Tengo... Me pillé los mods. ¡Claro! Hombre, creo. Mira, me voy a quedar con este. Por ahora, voy a usar este. Puede ser que luego más adelante... Puede, ¿eh? No estoy diciendo que no. Puede. Modo experto. ¿Cómo es esto de modo experto? Molo contra... Contra... Gente, esto es nuevo. Esto me está... Engorolinando. ¿Qué? 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 Esto es pura... Pura, 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 pura gozada. De verdad. Purar activa la acción del zombo cuando está rodeado. No. Activa la acción del zombo cuando hay enemigos cerca. ¿Cómo cuando hay enemigos cerca del... La acción... Cuando su salud está por encima del... No, pero esto... ¿Esto en verdad es por la mía o por la suya? ¿Cuándo el zombo se ve? Debajo... Eh... 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 Cuando no hay enemigos... Mira esto. Pues, gente... Esto... Esto... Esto me mola. Joder, esto me puto mola, tío. Así sí, tío. Así sí. Joder. Y así esto me diera... Escudo sería la regostia. Si esto me diese oscudo sería la regostia. No. Es estética. Es... Pura estética. Pero para... Al menos. Vale. Se entretenen un poquito con él. A ver, se ve que mi salud ha bajado del 80%, ¿o no? Digo, rompelo... Ay... Digo, no me jodas. Rompelo antes de que salga ninguno más. ¿Por qué no podemos carterar nuestra base? ¿Dónde se viene una base? Vale. Construiré un refugio. Construiré un taller de armas. Construiré un generador... De... Madera. ¿Dónde? Vale. Pestaña de edificios. ¿Tú yo qué sé? No. Mis... Mis Celamnia. ¿Qué cojones es Mis Celamnia? ¿Qué cojones es Mis Celamnia? Vale. Aquí está lo de edificio. ¡Oh! ¡Oh! Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver dónde puedo... Tío, déjame hacerlo cerca de Paradise. Déjame hacerlo cerca del Paradise, por favor. Paradise, por favor. Hay cojones. Bueno, aunque en verdad este sitio no está nada mal, ¿eh? Si no me deja en Paradise, voy a probar este sitio, porque este sitio no está nada mal y me gusta mucho el claro. Y cerca tenemos este puentecito para ir hacia Paradise. Pero si os paráis a pensar, fijaros el tamaño de esta zona. Perfecto, tío. Vale, vamos a ver ahora. ¿Fuera? Fuera del bosque. ¿Y dónde? Un aviso. Está prohibido usar la pestaña edificios fuera del bosque. O sea, sé que tenemos que ir allí. Esto no se considera bosque. Esto no se considera bosque. Lo de W, entiendo, gente, entiendo que son vatios. Que necesitaremos energía. Vale, bosque salvaje. Aquí sí. Está empezando a oscurecer y no me está haciendo ni puta gracia. No sé si nos da tiempo de construir nuestra base. Y quiero hacerla aquí. Eh, 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 eh. Cógela. Quiero crafteármela por estos lares. El tema es que aquí tenemos piedra y cerca tenemos zona de luteo y zona de madera. Vale, tengo tablones, tengo clavos, tengo esto y tengo chatarra. ¿Por qué no me dejas, tío? Tío, ¿qué, qué, 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 qué te impide? Tío, es verdad, tengo que felicitar el cumpleaños. De mi cuñado. A ver, puede ser que sea aquí. Aquí sí que me deja. Dios. Quiero lo más ahí. Perfecto, gente. A ver. Uy, podemos teletaportar, ¿no? Y podemos dejar cosas. Podemos dejar luteo. Abrir, mover. ¿Qué podemos moverlo luego? ¿Qué me estás contando? Abrir. ¿Veis? Sí que podemos dejar luteo. Sí que podemos dejar luteo. Vale, esto. Bueno, espérate. Quiero hacer una pequeña prueba. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Taller de armas. Taller de armas. Uh, papi. Arbusto para esconderse. Estandarte. Estandarte. Me mola. Símbolo vacacional. Monumento de fantasía oscura. Esto me gusta, tío. Esto me gusta. ¿Dónde, dónde, dónde lo podemos? ¿La podemos ponerlo? Sí, pero ¿podemos encenderlo? Interactuar. No, pero, tío, no se puede. Eso no se entiende. No, porque no es un farolillo. Vale. Esto sí que es un farolillo. Vale, colisiona con esto. Vamos a colocarlo. A ver, lo más cercano que me permita que es. Aquí. Interactuar, mover. No, cancelar. Tío. No, como mucho eso. Pero es que esto pensaba yo, sinceramente, yo pensaba, yo pensaba que iba a ser de luz. Pero no, 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 no. Vale, vamos a construir esto. Y esto lo vamos a situar aquí atrás. Esto lo vamos a situar aquí. El generador proporcionará electricidad a los postes de tu campamento. Si se quedan sin combustible y se apaga, tus postes se desactivarán. Vale, pues entonces, abrir. Vamos a meterle full madera, chaval. Bien. Vale, intuyo que podemos fortificar. ¿Esto qué es? Poste. Usalo para controlar zombies. Aquí puedes cambiar la configuración de los zombies de la zona. Ah, pues mira, podríamos poner un par. Claro. Tendríamos que buscar un sitio donde hubiese luteo, colega. Bueno, pero al menos por ahora, al menos por ahora, para ir haciendo una base, para saber cómo funciona y toda esa vaina. Mira, vamos a quitar esto y ya en un futuro veremos cómo conseguirlo. Por lo que veo, recuperamos todo. Vale. Muría defensiva de fantasía oscura. Esto me mola. La verdad es que me gusta bastante. Me gusta bastante la idea. Y encima, como tenemos los DLCs, no, los DLCs. Estilo o tal. Podríamos hacernos un rollo... Pero es que... No, mira, vamos a hacerlo rollo así. Tenemos la versión militar. Intuyo que este... Intuyo. ¿Veis? Defensa militares. Estándarte también lo voy a coger, por cierto. Y luego tengo la versión playera. Y luego está la versión gótico. La verdad es que no sé cuál cogerme. Es que me sale allá arriba el edificio. LTRT. Vale. Solo me deja poner... Ah, vale. Ahí me dice cuántos. Cinco de este... Cero por ahora. Cinco. Uno de uno. Entiendo. Vale. Pues buscaré. Miraré. Porque tiene que haber... Tiene que haber... Zonas de... De luteo de madera. Vamos a craftearnos balas. Vale. Está pasando la noche. ¿Y qué zona? Buah. No lo vamos a hacer aquí, gente. Nos la vamos a hacer ahí. Sí. Mira, aunque hayamos gastado... Aunque hayamos gastado toda esa madera... Me sabe mal. Me sabe mal. Pero... Pero, 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 pero... Hay que pensar... Hay que hacerlo con cabeza. En estas circunstancias... Eh... Este juego en concreto... Hay que actuar con cabeza. Buah. Es cubo... Es un cubo, chaval. ¿Vale? El tema de los cubos... Creo... Que de ellos... Podríamos sacar... Creo que podríamos sacar... Metal de los cubos, eh. Looteamos... Looteamos... Demasiada people. ¿Y esto? ¿Esto me daba algo? Esto no me da nada, en verdad. Vamos a mirar un momento... Lo del árbol seco. Vale, perfecto. Tío, precioso. Es que este juego... Si tenéis la oportunidad... Hacerme caso. Pillaroslo. Cuando ya le pilláis... Cierto, tranquillo... Cuando ya le pilláis... Cierto, tranquillo... Todo esto... Una puta maravilla. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer nuestra house aquí. Sí, señor. Esto aquí. La casa... La casa... La casa la podemos poner... Aquí. Y la verdad es que... Sinceramente tenemos... En el mini mapa... Tenemos aquí... Con cerrar esa zona de aquí arriba. Con cerrar esta zona de aquí. Y cerrar aquí... ¿Por qué oigo la canción? Buah, perfecto. Gente. Va, Carlitos. Vente para acá. No te preocupes. Carlitos. Nada, Carlitos. O sea, lo que te salga de los cojones, hijo. Vale, vamos a construir edificios. El generador. Y el generador podría ir... No sé. Aquí mismo. Abrimos. Luego... Edificios. Pero esto no... Era esto de aquí. No sé. Aquí. Entidad de Zombots. Radio Poster 3 Y lo que quiero es Patrulla Ese objeto que tiene en la mano Vale Y recolectar Vale Y que me cure ¿Cuántos hay? ¿Qué tenemos, Zombots? ¿Qué tenemos, chiquillos? A ver Eh Vamos a ponerle esto ¿Cómo es en Se centra en apuntar Con su arma y oído Recapados con explosivos No Paso de esto Hay enemigos con explosivos Apuntar a aliados Se centra en apuntar Con su arma A los zombies salvajes Esto sí Eh Ya podíamos ponerle este Y de aspecto Espérate 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 que he sido tonto Ahora No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Si tengo Si tengo el DLC De oscuridad ¿Por qué no me los pone, tío? Es que lo de Arlequines No me gusta Nada Y prisioneros Tampoco Ese es para By carlitos A mí no me jodas No 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 Creo que ya sé Cual voy a poner En verdad Vale, creo que ya sé Cual voy a poner Fijaros La de madera Que me está recolectando Chaval Creo que este Vale No Creo que hay un casco A juego Este es a juego A ver 16 16 Vamos a ponerle Número 16 Cantidad máxima Solo tenemos 300 de 3.000 No entiendo Esto muy bien Almacenado 183 Vale, ahora mismo No tengo nada Hostia, este me mola Tío A ver Los saludos que hay Mira, pues Si le vamos a meter Este Gente Lo siento mucho Por todo este lío No le voy a meter El traje militar ¿Dónde cojones Está el puto Traje militar Nene Van a ser Mis secuaces Militares Es que este juego Te brinda una oportunidad Tan grande Con estos Vale No 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 Creo que es El siguiente Si Se asemeja Bastante A ver No Es este Mira como saludan Mis niñas A sus órdenes vale, pues nada vamos a interactuar no te puto, creo, claro, me lo dejan aquí almacenado 2, 4 no entiendo no entiendo muy bien estas circunstancias esto no no lo entiendo muy bien, vale vamos a conseguir más cositas de aquí no entiendo muy bien vale hacer puertas pensé militar, vale, pero yo quiero hacer una puerta a ver, en verdad todo gasta lo mismo una u otra gasta lo mismo este es militar este es el militar y el otro es el normal vale, quiero ponerlo aquí el siguiente aquí vale, yo creo que ya está porque creo que ya se nos acaba pues tiene un taller de armas vale, como se hace el taller de armas oh, con chapa que sí con chapa pues nada hay que destruir esto hay que destruir esto, gente mi gozo en pozo vale, ¿y esto qué es? veis como es un buen sitio aparte de darme madera aparte de darme madera me está dando luz de este estilo vale, como tenemos ahí el generador vamos a poner aquí en este lado del 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 bosquecillo privado vamos a ponernos aquí no detrás vamos a poner aquí detrás con dos cojones eh vale, mis cojones chaval nini bumerán de madera uh me encanta qué diferencia hay con el que ah, mira nos lo mejora en verdad nos lo mejora vale, pues lo veamos lo vamos a ir dejando por aquí gente vamos a ir dejándolo por aquí ¿dónde la llamada en el terminal de comunicaciones? como que en el terminal de comunicaciones donde está ese terminal donde tenemos el terminal de comunicaciones pues ya llevamos casi 300 de madera podríamos hacer uno no, pero no porque necesitarían energía espérate que mi zombot o sea bikearlitos está dando a mí los palos me está dando a mí los palos está aquí dentro mejorar mejorar ¿cómo que mejorar? ¿se puede mejorar la base? ¿cómo va esa ¿cómo va esa va a ir? ah vale vale, 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 vale gente lo vamos a ir dejando por aquí vale vamos a ir dejando por aquí recargamos nuestras armas y dejamos a a estos ahí hablando entre ellos entre los zombies es que se dirán entre ellos pero esto a ver si podemos mejorarlo si pudiéramos mejorarlo ¿me daría? tengo una pregunta y lo ponemos aquí en el rango ellos ellos eso está en el rango el objeto que tiene en la mano tal huir recoger patrullar activar y acercar y activar objetos cercanos con los cuales se pueden interactuar vamos a poner este a ver ¿interactuarían con esto? quiero verlo gracias Carlos es que si no es así creo que no es así pues entonces lo vamos a dejar donde estaba ahí perfecto gente espero que os esté gustando esto para mí es una pura gozada de videojuego es una gozada es una gozada de verdad o sea es que estoy deseando que llegue allá mañana para darle otra vez estoy deseándolo y es que sé que este juego va a venir muchas más veces al canal y no solo eso a ver quiero comunicaros quiero comentaros quiero que sepáis hoy estoy en la semana del bueno hoy justamente es 12 de marzo si no recuerdo mal la semana santa empieza la semana del día 25 de marzo porque el 29 es 29 santo entonces lo más seguro es que la semana del 25 y la semana del 1 de abril dos semanas más o menos estaré inactivo en el tema de los videojuegos esto estos vídeos realmente a ver cuando se publican porque ya tengo uno publicado claro bueno vosotros no hace falta que lo sepáis o sea vosotros realmente ya lo estáis viendo pero a ver para hacerme yo una idea 29 de abril de sobra loco de sobra claro este episodio en concreto se vería el 30 de abril abril tiene 30 verdad abril si el 30 de abril martes 30 o sea hoy cuando estéis viendo este vídeo hoy bueno si lo estáis viendo más tarde no pero hoy cuando he publicado este vídeo es 30 de abril vale vale perfecto gente me despido aquí os quiero mogollón y muchos besitos hasta luego chao chao chao